Con más noticias, nuestra cámara ambulante llegó hasta San Antonio de Prado, en el sur de Medellín, donde las autoridades ambientales y de aseo hicieron un llamado a los habitantes del corregimiento para que cuiden y protejan el sistema soterrado de residuos sólidos. El 17 de julio de 2017, el corregimiento San Antonio de Prado inauguró el primer sistema soterrado de residuos sólidos del país y empezó a generar una nueva cultura de recolección en Medellín. No obstante, un año después, en varias, asegura que algunos de los habitantes están dañando los contenedores que reciben las basuras. ¿Los daños cuáles son? Lo que pasa es que abajo del soterrado tenemos unos contenedores, esos contenedores son de un material, de una pasta reforzada. ¿Qué pasa? Cuando le meten elementos como por ejemplo escombros, estos revientan la parte inferior del contenedor, este al reventarse se riega todos los residuos. Los comerciantes y residentes de esta zona del sur de la ciudad aceptan que los nueve contenedores albergados en tres puntos soterrados han generado nuevas formas de botar los desechos y de reciclar. Sin embargo, algunos le dan otros usos y arrojan escombros y madera dañando el mobiliario. Empezando por los supermercados que traen todo lo que les obra y en cualquiera de los tres le cabe. No se fijan para qué es el uno y para qué es el otro. El sistema soterrado recibe diariamente cerca de 9.1 metros cúbicos de residuos sólidos y embellece el parque principal. Por eso, los propios habitantes reclaman buen uso y trato para este modelo único de recolección de basuras. No se informa bien, están cemento, están escombros, siendo que el escombro hay que partir en otra parte. Esa es la problemática, no estamos hablando mal de nadina, sino que hay que tomar otras decisiones. En un año, en varias, ha tenido que reparar 10 contenedores dañados por imprudencia ciudadana. Por eso, reitera el llamado a cuidarlos y protegerlos en San Antonio de Prado y la Carrera Bolívar. Nuevamente, cultura ciudadana.